Tocámonos de pie, cantemos al Señor Música Jesús mi Creador, mi Rey Mi Dios, mi Salvador Mi vida mía ya no es Tu sangre me control Mi alianza de Tu trono es Tu reino es mi hogar Libre y feliz me rindo a Ti Suprema autoridad Jesús, Tu voz escucharé Eres mi buen Pastor En Tu palabra buscaré consejo y dirección Mi fiel ayuda y protección En prueba y tentación Sabiduría encontraré Andando en Tu temor Cristo reina en mí Y seré quien me has llamado a ser Y querí vivir De Tu nombre a conocer Jesús, Jesús, glorioso y poderoso Tesoro sin igual Ningún placer Ningún placer Cristo reina en mí Y seré quien me has llamado a ser Que vivir Y vivir De Tu nombre a conocer Jesús del mundo eres la luz Testigo Tuyo soy Del Evangelio de Tu cruz Seré yo portavoz Tu reino venga es mi canción Tu casa es mi visión Que sea Tu gloria mi pasión Conságrame Señor Señor Cristo reina en mí Y seré quien me has llamado a ser Y querí vivir De Tu nombre a conocer Cristo reina en mí Amén Y seré quien me has llamado a ser Y querí vivir De Tu nombre a conocer Amén